Bueno, este es un tema bastante importante ya que es un tema de adicciones, inclusive siendo diputado federal en la pasada legislatura, yo presenté una iniciativa sobre el tema de adicciones, tema de salud y de educación, precisamente para que podamos prevenir en nuestros jóvenes, adolescentes, el tema de las adicciones. Es precisamente para que podamos ser más enérgicos ante todos aquellos comercios o personas en lo particular que le estén dando acceso a los menores de edad en el tema de la venta de tanto alcohol como tabaco. Yo creo que este es un tema que no podemos perder de vista ya que pues obviamente los índices nos indican que todas las adicciones inician a temprana edad y obviamente pues es en los niños y aquí yo creo que tenemos que prevenir en el futuro. Bueno, es regular o debe ser regular en los mayores de edad, así lo marca la ley, pero tampoco podemos hacer ajenos de que muchos establecimientos le venden a menores de edad y en muchas ocasiones pues se les ha multado o cerrado inclusive negocios a muchos de ellos. Ahora lo que estamos planteando es que seamos más enérgicos aumentando las multas o inclusive cerrando establecimientos cuando así sea el caso. Ya las inspecciones por medio de nuestra ley y las tenemos. Aquí lo que queremos es modificar para que seamos más enérgicos. ¿La multa de cuánto sería? Estamos hablando hasta de 200 mil pesos de multa o cerrar cualquier establecimiento. ¿Puede decir que se pida la identificación? Bueno, inclusive aquí habría que ir hasta identificar a personas porque muchos se prestan en ser el intermediario para comprar bebidas alcohólicas o tabaco para jóvenes de menores de edad. Inclusive todos sabemos que los niños que no tienen mayor de edad van a los establecimientos y esperan a una persona adulta para que se les compre. Entonces el mismo adulto está incurriendo en una falta y esto pues tenemos que lamentar, digo, tenemos que señalarlo y es lo que estamos haciendo.